Conforme su propósito, su misericordia y su amor, aleluya. Gracias a Dios y Dios bendiga a una familia que desde como las 5 de la tarde llegaron, verdad, desde Parilla, Quinta Sección. Ellos vienen aquí porque tienen necesidad de Dios. Y ellos han decidido venir a este lugar y aprovechar este evento para ser bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos la porción de la Biblia. Quiero invitarle, por favor, que se pongan sobre sus pies en reverencia a la Palabra del Señor. Aleluya. Vamos a darle lectura a todos de manera pausada, de manera respetando los puntos, las comas y todo que se entienda lo que estamos leyendo. Dice así la Palabra del Señor en el nombre de Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este día, Señor, que tú has preparado para que en este día, en este lugar del aguacate, Señor, haya un pueblo, haya una iglesia que se reúne para adorarte, para exaltarte, para glorificar y proclamar la grandeza de tu gloria, la grandeza de tu poder, la grandeza de tu amor y la grandeza de tu misericordia. Señora, que hay un pueblo que quiere, oh Dios mío, que esa palabra tuya fluya y llegue hasta los corazones de cada persona, de cada familia, de cada hombre, de cada mujer que habitan en esta comunidad y sean tocados por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, Señor. Sabemos que para usted, mi amado Señor, no hay barrera, no hay distancia. Estamos seguros, Señor, que desde el momento en que llevamos esa imitación en el cual se repartieron esos folletos, tu palabra ya ha estado haciendo la obra en los corazones, en las mentes de cada hombre, de cada mujer, Señor. Es tu palabra, es tu palabra la que tiene el poder y la que no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito. Yo sé, Dios mío, que para este lugar y en estos días tú tienes un propósito especial, un propósito glorioso, un propósito maravilloso. Oh Dios, que se haga tu voluntad conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús se ha reprendido el hombre fuerte, el príncipe de las tinieblas y todo demonio, todo principado, toda potestad, todo gobernador, todo espíritu que quiera oponerse, resistirse. Yo quebrantamos con el poder de la palabra y en el nombre de Jesús proclamamos victoria, proclamamos victoria. Declaramos que Cristo vive, que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Que Jesucristo es el Salvador de todo este sector del aguacate para la gloria del Dios eterno, para la gloria del Dios eterno. Espíritu Santo, gloríficate como quieras hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Cristo y Espíritu Santo de Dios. Bien, hermanos. Vamos a dar el orden del programa, bueno, el momento de la alabanza y la adoración estará a cargo de nuestros hermanos invitados, ¿verdad? Ministerio de Alabanza, Vida Nueva. Ellos estarán adorando, glorificando el nombre del Señor. Aquí tenemos también a la persona que siempre nos ayuda, pero vamos a aprovechar el ministerio, ¿verdad? Yo creo que todos vienen con eso, con ese deseo de ser de bendición a cada lugar donde vamos, ¿verdad? Y yo no quiero quitarles a ellos el deseo que ellos también traen de adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Bien, ellos estarán ministrando la alabanza de avivamiento, de adoración. Tendrán una participación especial también donde ellos, con unos coros, alabanzas, que Dios les haya regalado y pongan en su corazón, estarán glorificando y exaltando el nombre del Señor. Ellos estarán estos cuatro días en el nombre de Jesús. También la bienvenida a nuestro hermano, pastor y evangelista, Rafael Pérez Hernández, también ya conocido, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios porque él está aquí para adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor y traer esa palabra con poder y autoridad de parte del Señor. Y bueno, también la bienvenida al Ministerio Clamor Internacional Online, que está, bueno, representado por la vida de nuestro hermano Gabriel Bautista y el hermano Abraham Mendoza. ¿Cómo le decimos a todos ellos? Y que sean en el nombre de Jesús. Vienen unos hermanos desde Centra, en la situación de la lluvia, ha estado bastante, algo serio, pero vienen y en un momento llegarán para estar adorando el nombre del Señor. Pero saben que antes de entregar este lugar, hermano, hay alguien más aquí en de pie y con una fuerte ofrenda de palma vamos a darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bienvenido eres Padre. Bienvenido eres Cristo. Bienvenido eres Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, bienvenido, Señor. Gracias a que este evento se realiza por tu misericordia, por tu propósito, por tu voluntad, Señor. Glorifícate y haz lo que quieras hacer conforme tu soberana voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que así sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús en esta noche? Tarde, ya casi noche, ¿verdad? Damos toda la gloria a Dios, hermanos, por la... Primero, ¿verdad? Porque nos permite poder estar en este lugar. Y damos gracias por la vida del Pastor, hermano, también, que abre las puertas a la Iglesia, hermanos. Maranata, bendito es el nombre del Señor. Damos toda la gloria, hermanos, en esta noche. Vamos a entonar unas alabanzas, vamos a gozarnos. ¿Cuántos hemos venido a gozarnos? ¿Hay alguien aquí, hermanos, que sea invitado de alguien que no se congregue en este lugar? ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay alguien que se ha invitado? Damos gloria a Dios. Si hay personas, bendito es el nombre del Señor. Nosotros les invitamos, nosotros les invitamos. Dios bendiga a los hermanos, a la familia que está por allá. Dios bendiga sus vidas. Esta tarde, dice, nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hemos venido a gozarnos en esta tarde? Vamos a invitarle a que nos pongamos todos de pie. Vamos a adorar el nombre del Señor. Hermanos, Ministerio Musical Vida Nueva. Gloria a Dios. Vamos a estar adorando el nombre del Señor juntamente con ustedes. Entonces, todos venimos a adorar, venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos venimos a adorar a Dios? ¿Cuántos podemos dar, hermanos, gloria a Dios en esta tarde? No sé si es porque estoy acá arriba y la batería, hermanos, me hace, pero ya no escuché nada. ¿Cuántos podemos dar un gloria a Dios fuerte? Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a entonar estas alabanzas. Vamos a entonar esas alabanzas, hermanos. Vamos a gozarnos. Utilice sus palmas, ¿verdad? Si trajo su pandero, toque su pandero, hermanos. Vamos a adorar el nombre del Señor que es. Hemos venido en esta bendita tarde. Gloria a Dios. Esta actividad son cuatro días. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Nos quedamos sorprendidos cuatro días. No estamos acostumbrados a por allá, más hacia el centro, a tener actividades así, un poquito más. Más, este, más, una campaña de cuatro días allá, dos días. Tres días, mucho, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, que esta semana es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya llegó, 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 se lo sabe. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Vamos a cantarlo todos juntos, dice. Ya llegó, 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 lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Que bueno es, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me deja vivir Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me deja vivir Una vez más dice, que bueno es el Señor No les escucho hermanos No se lo sabe Es el Señor, que me deja vivir Una vez más dice Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me deja vivir Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Vamos a cantarlo, dice Se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó A ver cuantos tienen un Cristo vivo Cuantos tienen un Cristo que ha resucitado Ese Cristo ya no está en la cruz Porque yo tengo un Cristo vivo que dice Que se levantó de la tumba el tercer día Cuantos lo creemos Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó y de la tumba se levantó Dice este canto He decidido seguir a Cristo Yo quiero que levanten sus manos el que esta tarde ha decidido seguir a Cristo A ver, solamente el pastor está decidido a seguir a Cristo Solamente estos hermanos están decididos a seguir a Cristo Esta tarde, esta tarde yo quiero decirte Que si tú has decidido seguir a Cristo vas a salir bendecido en esta hora He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y si me llaman El Aleluya Y si me llaman El Aleluya Y si me llaman El Aleluya Yo no vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Vamos a cantarlo todo Dice He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y si me llaman Y si me llaman Y si me llaman Como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si comenzamos a cantar Este lugar tiembla Si comenzamos ahora Hablaremos nuevas lenguas El día soló Y el fuego cayó Orojo sué Y el sol se paró El día soló Y el fuego cayó Orojo sué Y el sol se paró Que bonito es, que bonito es Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Mi hermano Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Aleluya Vamos a cantarle Yo quiero decir una cosa hermanos en esta tarde Aleluya Si usted ha venido aquí Si usted ha venido aquí Y usted no siente ganas de cantar Y usted no tiene ganas de alabar a Dios No importa No importa Pero yo le invito en esta tarde En el nombre de Jesús Hágalo con todo su corazón Que en esta tarde y en esta noche No importa cuál es el problema Si usted viene desanimado Usted cántele al Señor Vamos a hacerlo en esta tarde Vamos a aplaudir con todas nuestras ganas Con todas nuestras fuerzas Y dice Que bonito es Aleluya Cantar al Señor Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Hermanos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Hermanos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Hermanos Vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es Cantar al Señor Vamos a seguir adorando el nombre del Señor A ver pastor Yo quiero hacerle una pregunta Vamos a seguir adorando el nombre del Señor Necesitamos aquí Gente que quiera Meterse en el fuego de Dios En esta tarde En esta tarde hermanos La palabra de Dios Va a venir a romper Toda, verdad Todo yugo Va a venir a romper hermanos Con esas ataduras Que muchas veces hay En las personas Pero si usted ha venido aquí hermanos Es porque usted quiere Que todo eso se acabe en su vida Amén ¿Cuántos estamos dispuestos hermanos A que Dios obre nuestras vidas En esta tarde? ¿Cuántos queremos que Dios Haga algo en nuestras vidas? ¿O usted está feliz viviendo así? ¿Usted es feliz viviendo de esa manera? ¿No? Vamos a adorar el nombre del Señor Aleluya El ministerio musical Vida Nueva hermanos Aleluya Y vamos a cantar de nuevo A ese coro que dice He decidido Yo quiero escucharlos A todos ustedes Pura batería Vamos a cantar Pura batería Aleluya Vamos a ver Dice He decidido Seguir a Cristo Fuerte hermanos Vamos a adorarle Aleluya Vamos a declarar Vamos a declarar esta tarde Que nosotros hemos venido A seguir a Cristo Aleluya Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo Aleluya He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y si me llaman El Aleluya No importa si le como le digan Si se burlan de usted No se preocupe No se preocupe Porque Cristo Estamos buscando Aleluya Yo no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio Como no me lo dio No te lo puede quitar Y comenzamos a cantar Este lugar tiembla Vamos a hacer que tiembla Este lugar en esta tarde El día soro Y el fuego cayó Oro posee Y el sol se paró El día soro Y el fuego cayó Oro posee Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Salga de su lugar Y salude a su hermano Salude a su hermano Salude al Padre Celestial Pero que felicidad Salude a su hermano Que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Amén Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en esta bendita tarde Ya casi cayendo la noche Hermanos, vamos a desprendernos de todo lo que dice en el libro, verdad, de Hebreos Que tenemos que despojarnos, dice, de todo peso Todo aquello, verdad, que nos está, como que nos tiene envuelto Como que nos tiene agarrados, como que nos tiene, verdad, por ahí amarraditos Yo no sé que sea, hermanos, pero vamos a dejarlo Y en esta tarde y en esta noche que hemos venido a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hermano René, Santo Dios, Aleluya Amén, Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo Santo Dios, Aleluya Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Amén Que a pesar de estas lluvias, Amén, Aleluya Se han dispuesto a darle un tiempo, un momento de adoración a Dios Un momento, un servicio, un servicio a Dios, Amén, Aleluya Así como estamos de pies, Santo Dios, vamos a cantar unas alabanzas de adoración, Aleluya Yo creo que hemos venido con un mismo propósito El mismo propósito es de adorar y glorificar su nombre, Amén Santo es Dios Bríndele un fuerte aplauso a Dios Él se merece la honra, la gloria, la alabanza Yo le invito a que dé un fuerte aplauso a Dios, Aleluya El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios, está aquí para defender, el Espíritu de Dios Vamos a decirlo otra vez, Amén El Espíritu de Dios está en este lugar, Aleluya El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar Es aquí para consolar Es aquí para liberar Es aquí para guiar El Espíritu de Dios está Muévete en mí El Espíritu de Dios Venga a mover en nuestra mente Venga a moverte en el corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí El Espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Aleluya El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar Es aquí para consolar Es aquí para consolar Es aquí para liberar Es aquí para guiar El Espíritu de Dios es aquí Dios Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu de Dios se mueve en su lugar Muévete en el Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu de Dios se mueve en su lugar El Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu de Dios se mueve en el Espíritu de Dios se mueve en su lugar El Espíritu de Dios se mueve en 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 el Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres Señor. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres Señor. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres Señor. Mi corazón solo sabe decir, santo eres Señor. Amén. 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 En el nuestro Señor Jesús, aleluya Aleluya San Jesús, aleluya Adórenme Santo Dios, aleluya Grande Dios, aleluya Para siempre su misericordia, amén Así le entrego el lugar a mi hermano Gloria a Dios Puede tomar su lugar un momento, amados hermanos Damos gracias a Dios Por la oportunidad, hermanos Porque déjeme decirle que es una oportunidad La que tiene usted Y la que tenemos todos nosotros los que estamos acá Usted no crea que un ministerio Le asegura la salvación O no es así Pastor Un ministerio no te asegura la salvación Y nosotros hermanos Aunque estemos acá Nosotros venimos a adorar a Dios Hemos venido a eso Dice este canto Vine a adorar a Dios A eso venimos Y si usted hermano De todas formas dice Yo no lo quiero hacer No se preocupe La palabra del Señor Ahorita que entre hermanos Va a empezar a romper Con todo aquello Amén Vamos a entonar unos cantos Y ya después de esto Vamos a ir dejando lugar también a nuestro pastor Armando Gloria a Dios Está nuestro pastor Gabriel Bautista También hermanos queremos decirles Viene Viene Está con nosotros El pastor Gabriel Un servidor Abraham Mendoza Es mi nombre Es nuestro hermano Este Luis Notario Nuestro hermano Daniel Nuestro hermano Sergio Pérez Todos hermanos Dios nos ha movido Para estar trayendo Y estamos trabajando hermanos Con este canal Que es el canal De clamor internacional Online Allá cuando llegue a su casa Hermanos puede tener usted la oportunidad Búsquelo por ahí Nos puede encontrar a través de Facebook A través de Youtube Y a través también de Instagram Si alguien tiene por ahí su cuenta de Instagram También puede buscarnos Fíjense hermanos Cuál es el propósito De este canal Clamor internacional Nosotros hermanos Hemos estado transmitiendo Muchos eventos Como este Eventos Donde la palabra del Señor Hermanos llega Gracias a Dios Verdad Ahorita tenemos Presencia En algunos países De Centroamérica Y también de Estados Unidos En algunos lugares También de aquí De la República Mexicana Y hermanos Todo esto que estamos transmitiendo Ahorita Lo están viendo allá por Colombia Allá por Puerto Rico A quien mandamos Muchas bendiciones A los hermanos Que nos siguen Por aquel lugar Verdad Por El Salvador Por Honduras Y hermanos Tenemos verdad Gracias a Dios Hasta ya está llegando La transmisión Ahorita Y les invitamos Hermanos En el nombre del Señor ¿Por qué? Porque el mensaje La predicación Que se da Y se transmite A través de este canal Es para bendición De muchas otras personas Y cuando usted Y cuando usted hermanos Se puede conectar A través de canal Internacional Online Es Sus amigos Sus seguidores Todos los que están Dentro de su red De Facebook O de Youtube Hermanos Pueden escuchar También y pueden ser Alcanzados Por una palabra Quizás alguien Ha estado Hermanos Hemos tenido ya Testimonios A través de De este trabajo Que venimos haciendo De personas Que ha sido bendecida De personas hermanos Que han escuchado La palabra del Señor Y la palabra Los ha alcanzado Amén Entonces el propósito De este canal Hermanos De clamor internacional Es precisamente eso Que la palabra de Dios Que el evangelio Hermanos Siga siendo Verdad Extendido A través De las redes sociales Y no nada más Que nuestros hijos Tengan en las redes sociales Hermanos Tanta basura Sino que también Hay evangelio Y hay palabra de Dios También Entonces les invitamos Hermanos A que Cuando tengan ustedes Oportunidad Verdad Se conecten Busquen en Facebook Clamor Internacional Online Y le den por ahí Verdad Este Like Y le activen La campanita También hermanos Pues para que Puedan llegar Las notificaciones Cada vez que nosotros Hacemos una transmisión Pastor Gabriel Gloria a Dios ¿Cuántos bendicen En el nombre De nuestro Dios? Amén Gloria a Cristo Y Dios bendiga Esta casa De oración Dios bendiga Al pastor Y a su familia Amén Dios bendiga La amada iglesia Que hoy está En este lugar Amén De parte De la iglesia Vida nueva Que estamos pastoreando Allá En parrilla Dos Amén El fraccionamiento El paraíso Reciban saludo Amén Y es un gozo Estar en esta hora Con ustedes Y poder Ser parte De esta bendición De esta campaña Y yo creo que El Espíritu Santo Tiene para cada uno De nosotros Algo especial Amén ¿Cuántos creen eso? Amén Pero como dice Nuestro hermano Abraham Como que no le vemos Motivado hermano Sabe usted que la iglesia Pentecostés A través de los tiempos La iglesia Pentecostés Se llama Pentecostés Porque fue Uno de los Avivamientos Más poderoso Que hubo En la historia Amén La iglesia Pentecostés No es de la que está Calladita La que está Viendo Ay hermano La iglesia Pentecostés Es la que alaba La que adora Dios Amén La que está Con una convicción De que estoy aquí Por la gracia Por la misericordia De Dios Por el sacrificio Que Jesús Hizo en la cruz Del Calvario Y ese motivo De darle gloria De darle alabanza De darle adoración Porque el vive Porque el reina Porque el está En nuestras vidas Porque el está En medio nuestro Porque donde están Dos o tres congregados Ahí está el Amén A su nombre Aleluya Eso es lo que necesitamos Amén Vamos a cantar Una alabanza Que se lleva Por nombre Amigo inseparable Amén Vamos con esas palmas Vamos a adorar El nombre del Señor Si usted se quiere Poner de pie Póngase de pie Pero vamos a adorar El pueblo Pentecostés Amorra Y alaba al Señor Mi amado Jesús Mi compañero Seprable Confianza de mi vida En Dios que me fortalece El motivo de mi alma Eres tú Mi amado Jesús Mi compañero inseparable La confianza de mi vida En Dios que me fortalece El motivo de mi alma Eres tú Te amo Mi amor Mi Jesús Tú eres mi fuerza Y mi esperanza Mi única esperanza Es tu amor Inevitable A quien tengo yo En los cielos Y 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 en los cielos Llenado mi existencia Porque soy Mi dueño Eres tú Fuerte el aplauso Para Cristo En esta tarde Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Porque Cristo es Es un amigo inseparable Aleluya Mi amado Jesús Mi compañero Seprable Fianza de mi vida En Dios que me fortalece Motivo de mi alma Eres tú Te amo Mi Jesús Tú eres mi fuerza Y mi esperanza Mi única esperanza Es tu amor Inevitable A quien tengo yo En los cielos Sino a ti Tu grande amor Ha llenado Mi existencia Oh Jesús Mi dueño Fuerte el aplauso para Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cuantos bendicen En el nombre de Dios Puede ocupar su lugar En esta hora Gloria a Dios Cuantos Cuantos creen Que somos un milagro Amén Cuantos son un milagro Es que nosotros Nosotros tenemos que entender Algo hermanos Cuando nosotros Comprendemos La obra salvadora Que Jesús hizo Nosotros Nosotros nos activamos Como luz Y como sal De la tierra Amén Jesús dijo Vosotros sois La luz del mundo Jesús dijo Vosotros sois La sal De la tierra Mientras que usted Y yo No entendamos Que somos un milagro En las manos De Dios No vamos a fluir Como la sal De la tierra La sal De la tierra Tiene tres funciones Las hermanas Que saben cocinar Y que cocinan Siempre Usan la sal Y la sal Se usa para Sazonar Para Conservar Y para curar Usted y yo Somos sal De la tierra Servimos Para dar sabor Aquel que no Tiene sabor De la vida Nosotros le damos Sabor a través De Jesús Nosotros Conservamos A través De que Del amor De Cristo Nosotros Curamos A través De la sangre Del cordero A través Del sacrificio De la cruz Usted y yo Somos un milagro Un milagro En esta tierra Y usted Tiene que entenderlo Porque Tenemos que dar fruto Amén Usted Es un milagro Y tiene que Testificarlo Siempre Amén Esa alabanza Se llama Un milagro Caminé Por el mundo Sin paz Sin esperanza Ni consuelo En mi vivir Fui la vergüenza Para mis padres La tristeza De aquel viejo barrio Hasta que Llegó Jesús Y mi vida Transformó Ahora puedo Yo decir Yo decir Que soy Un milagro Un milagro Hasta que Llegó Jesús Y mi vida Transformó Ahora puedo Yo cantar Que soy Un milagro Soy un milagro Él me ha cambiado Él me ha cambiado Él me ha dado vida Y me transformó Soy un milagro Soy un milagro Él me ha cambiado Él me ha dado vida Y me transformó Cuando nadie Daba Nada por nosotros Jesús murió Y pagó Un precio Tan grande Que nos dio vida Y es por eso Que hoy Podemos Decir Que somos Un milagro Hasta que Llegó Jesús Y mi vida Transformó Ahora puedo Yo cantar Que soy Un milagro Hasta que Llegó Jesús Jesús Y mi vida Transformó Ahora puedo Yo cantar Que soy Un milagro Soy un milagro Soy un milagro Él me ha cambiado Él me ha cambiado Él me ha dado vida Y me ha dado vida Y me transformó Y me transformó Y me transformó Soy un milagro Soy un milagro Él me ha cambiado Él me ha dado vida Y me transformó Dale una ofrenda de palmas a nuestro rey Solamente Él nos puede transformar Cuando yo canto esta alabanza La canto Recordando lo que Jesús hizo en mi vida En mi vida personal Cuando Dios trató conmigo Trató de una forma sobrenatural Y nunca se me va a olvidar Pero eso fue lo que transformó mi vida Eso fue lo que me hizo Diferente al mundo Y eso es lo que hizo un milagro en mi vida Amén Por eso canto con mucho gozo Esa alabanza Amén ¿Cuántos pueden Bendecir el nombre de Dios Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Quizás usted ya lo ha escuchado muchas veces Pero en nosotros siempre debe estar recordando Lo que Jesús hizo en la cruz Amén Porque eso nos impulsa siempre a adorarle Nos impulsa siempre a bendecirle Amén Así que en esta hora Quiero cantar esa alabanza En la cruz del Calvario Amén Es una alabanza muy conocida Amén ¿Cuántos la conocen? Amén ¿Cuántos la conocen? Amén Me. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están alegres en esta noche? Alabado sea el nombre de Cristo Damos gracias a Dios por esta lluvia ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la lluvia no detiene La lluvia es bendición, aleluya Y hoy Dios está derramando bendición Para ti, para mí En este lugar, gloria sea el nombre de Cristo Alabamos el nombre del Señor Dios bendiga a este grupo musical ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué no levanta sus manos y le dice Dios bendiga a este grupo musical en esta noche? Gloria a Dios, ¿verdad? Que hermosas alabanzas, aleluya Agradecemos a Dios por sus vidas Gracias por cada uno de ustedes Le damos a Dios que usted se presentó A pesar de la lluvia Usted se acercó a recibir Bendición a este lugar Gloria sea el nombre del Señor Así que alabamos a Dios, hermano Por su misericordia Aleluya Vamos a orar en esta hora Por las ofrendas Pero yo quiero invitarle, ¿verdad? Para que leamos una porción De las escrituras Aleluya Allá en 2 Corintios, capítulo 9 Alabado sea el nombre de Cristo Vamos a darle lectura al verso 7 y 8 Gloria a Dios Segunda de Corintios, capítulo 9 Aleluya, verso 7, verso Aleluya, 8 Daremos lectura en esta hora ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Aleluya En reverencia a la palabra de nuestro Dios ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios Dice así en el nombre del Señor Cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Aldador alegre ¿Por qué no leemos todos el 8? Y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios La Biblia dice que Dios ama Aldador alegre ¿Cuántos están alegres en esta noche? Aleluya Entonces Dios te ama No solamente ama al pecador Sino también ama al que da con alegría Al que trae a su presencia con regocijo Gloria sea el nombre del Señor Y dice poderoso es Dios ¿Para qué es poderoso Dios? Aquí dice Para que abunden vosotros Toda gracia Gloria sea el nombre del Señor A fin de que siempre tengamos Dice lo suficiente Gloria sea Al nombre de Cristo Vamos a hacer una oración En esta noche Gloria a Dios Y posteriormente vamos a dejar al grupo Al ministerio musical Que nos entone una alabanza Y por allí van a pasar los hermanos ¿Verdad? Para recoger Aleluya A las ofrendas Yo voy a pedirle a los hermanos Que se vengan acercando ¿Verdad? Aleluya Mientras oramos en esta noche Padre En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Amado Dios Primeramente por la bendición De poder estar En esta noche En este lugar Maravilloso Dios Aleluya De antemano El estar aquí Ya es bendición Maravilloso Dios Por lo tanto Señor En esta noche Nos acercamos Delante de ti Padre Pidiéndote Dios Amado Como dice tu palabra Tú amas Al dador Alegre Señor Que en esta noche Tú seas bendiciendo La vida De cada uno De mis hermanos Y hermanas Señor Que en esta noche Padre Depositarán Para ti Padre de gloria Que seas tú Bendiciendo Señor Tu palabra Dice también Que tú abrirás Las ventanas De los cielos Y derramarás bendición Hasta que sobre Y abunde Dice tu palabra Por lo tanto Señor Te pedimos En esta noche Que te glorifique Dios Bendice A cada uno De ellos Y ellas Bendice Esa fuente De ingresos Señor Bendice Ese campo Bendice Mi amado Aleluya Cada mano Señor Que en esta noche Deposita en el nombre De Jesús De Nazaret Mi amado Y reprende Tú Señor Al devorador Por nosotros En esta noche Estamos declarando Esa victoria Estamos declarando Esa bendición En el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Porque no le da Una ofrenda De palma Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y dejamos El lugar Con nuestros hermanos Y nuestros hermanos Pasan a recoger La ofrenda Y a su nombre A su nombre Vamos a entonar hermanos Es un precioso coro Y vamos a hacer Dice Viva la fe Viva la esperanza Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe ¡Viva la esperanza! ¡Ahora ustedes! ¡Amén, amén, amén! ¡Fuerte que nos escucha! ¡Oh sí, señor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Grítelo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! Yo no les escucho, hermanos Vamos a gritarlo todo fuerte Dice ¡Viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos decimos que viva Cristo? ¡Que viva Cristo! ¡Levante su mano! ¡Si usted dice que viva Cristo! ¡Cuando vamos! ¿Verdad, hermanos? ¡Decimos por allá! ¿Verdad? ¡Que viva la independencia! ¡Gloria a Dios! ¡Que vivan los héroes! ¡Sí, señor! ¡Pero que viva Cristo, hermanos! ¡No quiere bendecir el nombre de Cristo en esta noche! Porque decimos que viva Cristo, que viva Cristo, a ver, ¿no puede cantar fuerte, hermanos? ¡Que viva el Rey! ¿Cuántos decimos que viva el Rey? ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Dice! Que se escuche hasta el cielo, que se escuche en toda la comunidad, de que viva Cristo, que Cristo vive en su corazón, aleluya, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, y a su nombre, aleluya, pastor. Gloria a Dios, siervo, que viva Cristo, 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 por esa oportunidad maravillosa que nos va a estar adorando y glorificando su santo nombre yo quisiera en esta noche compartir una porción de la palabra gloriosa de nuestro Dios en Lamentaciones, su capítulo 1 vamos a empezar leyendo el capítulo 1 del libro de las Lamentaciones versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 y a su nombre sea la gloria dicen el nombre glorioso de Jesús Lamentaciones 1-1 como ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda la señora de provincia ha sido hecha tributaria versículo 10 y 11 extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación todo su pueblo buscó su pan suspirando dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida mira oh Jehová y ve que estoy abatida amén vamos a orar hermanos Padre glorioso bendecimos tu nombre aleluya Padre tú estás aquí gracias porque tú has preparado los corazones maravilloso Señor tú has preparado el terreno Dios mío tu Señor has derribado los obstáculos has quitado los estorbos maravilloso Señor Dios mío y aunque Señor haya esa oposición o esa argucia o esa artimaña Señor tú ya has dicho lo que has de hacer hoy con nosotros a través de tu palabra gloriosa y divina en el nombre glorioso de Jesucristo muchas gracias amén hay un canto que me gusta mucho a mí este canto dice yo quisiera hablarte del amor de Cristo pues en él hayé un amigo fuerte y fiel por su gracia transformó mi vida entera lo que en esta vida soy lo debo a él nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo revivirme del pecado mi alma estaba llena de aires y tristeza mi alma estaba llena de aires y tristeza llena estaba de miserias y dolor con ternura Cristo me extendió la mano y me guió por el sendero del amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo revivirme del pecado con su amor y su honra a veces estamos desanimados a veces estamos entristecidos a veces hay desolación en nuestra vida pero dice esta última estrofa cada día viene a darme nuevo aliento a mi corazón infunde dulce paz no comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz nadie pudo amarme como Cristo nadie pudo amarme como Cristo nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo amarme como Cristo solo él pudo revivirme del pecado por su amor y su amor y su amor aleluya hemos leído hemos leído parte de expresiones que denotan desolación que denotan angustia extrema que denotan un tremendo vacío jeremías que le toca a él observar la destrucción de la ciudad de Jerusalén 500 años 500 y fracción de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo su primera venida jeremías estaba observando una tremenda ruina un tremendo fracaso en la vida de una ciudad que él amó tanto a la que él le profetizó y que definitivamente no estaba contento aunque él había profetizado pero no estaba contento con el cumplimiento de esa profecía ya que como él mismo lo caracteriza para él era amargo aquel momento que Jerusalén estaba atravesando y dentro de ese contexto yo quiero mencionar tres cosas primero la abundancia el versículo 1 describe la abundancia de esta ciudad como ha quedado sola la ciudad populosa subrayo eso la grande entre las naciones también subrayo eso quiere decir que esta ciudad fue grande en todos los aspectos fue grande en cuanto a la bendición material la biblia dice allá en éxodo capítulo 3 versículo 8 el Señor diciendo a Israel les voy a regalar una tierra que fluye leche y miel a una tierra fructífera a una tierra bondadosa el Señor siempre ha querido que su pueblo sea bendecido y que tenga hermanos en abundancia la provisión de nuestro Dios entonces esta gran ciudad y su entorno vivieron una época de muchísima abundancia la palabra del Señor dice que cuando David reinó sobre Israel conquistaron territorios ellos expandieron su tierra su dominio no lograron conquistar toda la tierra que Dios le había dado pero conquistaron toda la tierra o más bien la tierra o ampliaron su territorio luego viene Salomón y aunque él no fue un guerrero aún así muchas naciones entonces vinieron a pagarle tributo y la nación y la ciudad siguió en abundancia o siendo bendecida de una manera poderosa y Geremías dice tuviste una época de oro tuviste una época clásica tuviste una época de bendición fuiste bendecido en lo material fuiste bendecido en lo financiero fuiste bendecido en lo espiritual tuviste tu templo tuviste el orden sacerdotal tuviste los levitas que servían y adoraban al creador tuviste en abundancia estabas segura estabas protegida estabas provista Israel pasó un tiempo de gran abundancia y disfrutaron de esa gran bendición pero no cabe duda que a veces el ser humano no sabe manejar las bendiciones del Señor porque el ser humano a veces cuando es bendecido se olvida se aparta del Señor y se olvida de aquel tiempo de abundancia o se olvida de quien lo bendijo de quien le proveyó de quien lo enriqueció le da la espalda al creador del universo y entonces vemos en la palabra gloriosa del Señor un hombre sabio dijo estas palabras no me des riqueza en abundancia no sea que yo te vaya abandonar ni tampoco me tengas en escasez no sea que yo vaya a robar vaya a caer en el atrocinio quiere decir que las riquezas no son malas pero si son peligrosas y las personas no las saben manejar así que hubo un tiempo de abundancia para esta ciudad para esta nación pero esta nación en segundo lugar se olvidó del Señor se apartó de Dios y entonces su apartamiento de Dios su falta de temor al Señor la adoración a otras deidades o divinidades estimados hermanos y amigos abrieron la puerta para que el enemigo los despojara le quitara las cosas que el Señor le había dado el versículo 10 dice extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación tremendo dice que el enemigo extendió su mano y saqueó la ciudad escuche bien esto hermano y amigo Jerusalén tenía promesa de parte del Señor como lo dice el versículo que hemos leído tenía promesa de que ningún enemigo de Jerusalén de Israel entraría a esa ciudad para conquistarla para arruinarla como decía hace un momento estaba provista de protección de cuidado de parte del omnipotente y entonces vemos en la palabra del Señor por qué entonces el enemigo entró e hizo lo que quiso el problema no es del enemigo ni el problema es de Dios el problema fue de la gente que le dieron la espalda al Señor ellos abandonaron a Dios ellos desobedecieron al Señor en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio encontramos una lista esa lista de la bendición y de la maldición condicionada por la obediencia o por la desobediencia o por la desobediencia te voy a bendecir si me obedeces te voy a maldecir si me desobedeces y entonces Israel se rebeló contra Dios le dio la espalda al Señor estimados hermanos y amigos Dios le había dicho nadie te va a conquistar las puertas están guarnecidas o guardadas por ángeles están guarnecidas por el Señor pero ellos abandonaron a su creador y al abandonar a su creador le abrieron las puertas al adversario al enemigo y entonces el enemigo tuvo hermanos toda la libertad para operar para obrar le quitó el culto de adoración al creador le cerró el templo le arrinó el templo le anuló la casta sacerdotal el ministerio que estaba en el templo le arruinó el gran templo que Salomón había construido con los metales más preciosos de ese tiempo con todos los ornamentos le quitó sus casas le quitó sus palacios le quitó a sus papás le quitó a sus hijos le quitó las riquezas financieras le quitó las cosas materiales le afectó y le dañó lo espiritual lo material lo financiero y aún hermanos nada más porque hay una promesa de parte del Señor que todavía está vigente es que Israel no ha perdido ni perdió su tierra porque Israel tiene un pacto que se llama el pacto palestino que está en Génesis capítulo 15 18 al 21 donde Dios le dice a Israel que es desde el río Eufrates hasta las orillas del río Nilo montañas desiertos y costas le pertenecen a la nación israelita y de seguro Dios se los va a dar porque lo que Dios promete lo cumple gloria al Señor Cristo vive para siempre nos vemos en la palabra gloriosa de nuestro Dios que el enemigo extendió como dice el versículo 10 el enemigo extendió su mano a todas sus cosas preciosas se metió y saqueó la gran ciudad ornamentada protegida enriquecida esa gran ciudad fue saqueada y ahora le toca a Israel vivir la mendicidad versículo 11 dice la palabra del Señor todo su pueblo buscó su pan suspirando dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida mira oh Jehová y ve que estoy abatida observe la vida de mendicidad a donde está esa nación o esa ciudad enriquecida ahora andaba pidiendo ahora andaba como mendigo ahora andaba en esa mendicidad a poco no tenía en cierta ocasión o tenía riquezas a poco no tenía bienes espirituales bienes materiales a poco no tenía riquezas no estaba provista horrible ahora tenía que andar extendiendo la mano como mendigo porque el adversario le había sacado y la había empobrecido era terrible la escasez espiritual la escasez material que la gente estaba viviendo en ese tiempo desarraigado de su tierra y llevados a Babilonia donde tuvieron 70 años y si no ha sido por la misericordia del Señor que dijo a través de Jeremías 70 años va a estar Israel sirviendo a los Babilonios y a los 70 años yo voy a despertar al que estuviera o al que esté gobernando sobre ustedes para que regresen otra vez a reconstruir la ciudad del templo y también para que reconstruyan el muro para que otra vez se vuelva a adorar a bendecir al Dios Todopoderoso entonces Israel comienza una tremenda mendicidad ya no era suyo lo que antes era suyo ya no podía decir esto es mío porque el enemigo se lo había quitado le había quitado todas esas riquezas tenemos también otra historia parecida a esta que retrata lo mismo que yo les he mencionado la abundancia el momento en que el demonio lo saquea y como comienzan a vivir una vida de escasez de mendicidad y me refiero a la primera pareja a poco estas personas no estaban bendecidas a poco no los colocaron en un paraíso a poco no le proveyeron de todo el Señor hermanos los tenía en un lugar privilegiado bendecido provisto de todas las cosas pero le hizo caso al diablo el diablo extendió su mano y le quitó todo aquello que Dios le había dado perdieron la comunión con Dios permitieron que el pecado entrara a la raza humana hermanos y después caen en una situación de desgracia de escasez lo bueno que el Señor en Génesis 3 15 da la primera promesa de redención cuando dice estas palabras maldiciendo a la víbora a la serpiente le dice tú le mordiste el calcañar a la mujer pero de la simiente de la mujer se va a levantar alguien que te va a aplastar la cabeza hermanos y cuando vemos al Señor diciendo el enemigo sustrajo al hombre lo que yo le había dado pero se lo voy a proveer en el redentor gloria al Señor se lo voy a proveer en Jesucristo porque la semilla o la simiente de la mujer que vino a este mundo para rescatar a la humanidad se llama Jesucristo el Hijo de Dios alabados el nombre del Señor y aquí voy con todo esto es que el ser humano en términos generales el ser humano ha sido bendecido pero el ser humano le da la espalda a Dios y al darle la espalda a Dios le permite que el demonio sustraiga todo lo que Dios le ha dado porque hay hombres y mujeres en la ruina moralmente porque hay hombres y mujeres en la ruina espiritualmente porque hay hombres en la ruina financieramente ¿a poco Dios no quiere que tú seas bendecido? si el Señor quiere que tú seas bendecido provisto, prosperado, protegido no que andes mendigando por la calle o pidiendo por la calle no que te conviertas en una persona que ande mendigando cualquier cosa pero ¿por qué está así? la persona ha perdido su libertad la persona ha perdido su alegría ha perdido su paz la persona ha perdido hermanos todo aquello que Dios en su bondad le proveyó ¿es culpa de Dios? no el mismo Jeremías en Lamentaciones dice ¿por qué se lamenta el hombre? la mente es el hombre en su pecado ¿quién es el culpable? ¿quién es el que abandonó a Dios? ¿quién es el que se alejó de Dios? ¿quién es el que empezó a adorar otras cosas que no son Dios? ¿quién es el que empezó a practicar la idolatría, la hechicería, el espiritismo, la brujería? ¿quién fue el que empezó a practicar cosas profanas contra Dios? ¿quién fue? ¿Dios fue el que le dio la espalda al hombre? no no fue Dios quien le dio la espalda al hombre porque Dios no se puede negar a sí mismo Dios es fiel la Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles Dios permanece fiel gloria al Señor ahora yo quiero ir un poco más profundo a esto porque hay ministerios que fueron muy bendecidos pero que ahorita van de picada ¿a dónde está ese ministerio otrora poderoso? que con autoridad predicaba que le servía al Señor con pasión y con fuerza ¿qué pasó con ese clásico? con esa época dorada de esa persona ¿le estás permitiendo al enemigo que te saquee? el enemigo ha extendido su mano y está saqueando tu vida ministerial hasta el grado que está poniendo pereza está poniendo de sí y está poniendo desánimo está poniendo frialdad espiritual en tu vida ¿a dónde se fue ese fuego? esa autoridad esas ganas esa pasión esa fuerza ¿a dónde se fue? ahora andas mendigando estás escaso espiritualmente ¿a dónde está esa hermana o ese hermano que buscaba a Dios? ¿a dónde está ese hermano o esa hermana que renunciaba que renunciaba al adulterio a la fornicación que renunciaba a la infidelidad con tal de honrar de serle fiel al Señor y a su familia ¿a dónde está ese hombre que buscaba al Señor que apartaba tiempo para buscar a Dios? ¿a dónde está esa persona? ¿qué pasó? se empezó a descuidar le empezó a dar la espalda al Señor le empezó a permitir al adulterio en su vida le empezó a permitir el desánimo a su vida empezó a recortarle a su vida de oración a su vida de comunión con el Señor a dónde está esa persona que estaba rico espiritualmente a dónde está esa persona que estaba llena de gozo que estaba llena de paz y de felicidad a dónde está esa persona que se le reflejaba en la cara la bendición gloriosa del Señor a dónde está esa persona que no necesitaban que le estuvieran diciendo que dieran gloria al Señor sino que esa persona era espontánea y honraba y bendecía el nombre glorioso del Señor el enemigo ha estado saqueando esa alegría esa libertad ha puesto desidia abandono soledad ahora la situación espiritual de esa persona es de mendicidad está escaso espiritualmente pero bien escaso espiritualmente a tal grado que no puede ni con su propia vida espiritual a tal grado de que la que otra era en otra persona vencía el problema salía adelante ahora ya no ni con ella puede no tiene fuerza para enfrentar el problema o la necesidad que tiene ahora se ha declarado en bancarrota ahora se ha declarado en escasez se ha declarado en abandono totalmente hay una forma de cómo recuperar eso la única forma de cómo recuperar eso es regresar a Dios volverse a Dios es la única forma no hay otra forma no puedes soslayar o esquivar esa tremenda verdad Israel para poder recuperarse de esa tremenda ruina en que cayó tuvo que pedirle perdón al Señor tuvo que venir a Dios humillándose quebrantado delante de su presencia gloriosa y le tuvo que decir al Señor y ahí podemos nosotros por ejemplo leer la oración de Daniel podemos leer la oración de Ezequiel del mismo Jeremías podemos ver la oración de Esther de Mardoqueo la gente hermanos implorándole a Dios perdón por haber abandonado al Señor por haberle dado la espalda al Señor ellos sabían que la única forma era dándole la cara al Señor y diciéndole hemos pecado contra ti te hemos abandonado pero queremos tu misericordia queremos recuperar esa condición de vida que teníamos antes esa libertad ese gozo esa victoria gloria al Señor queremos recuperar aquellas cosas que habíamos perdido que el enemigo ha saqueado en este tiempo hermanos encontramos muchísima miseria en nuestro mundo pero tristemente la gente no quiere acercarse a Dios y en realidad nuestro mundo manifiesta una tremenda miseria una tremenda escasez espiritual el hombre le da la espalda a Dios pero como le he dicho a muchos escépticos a muchos ateos y se los he dicho en su cara aunque tú digas que no hay Dios aunque tú niegues a Dios aunque tú no tomes a Dios en cuenta en tus planes en tus decisiones eso no anula la existencia de Dios no puedes anular la existencia de Dios con tus argumentos filosóficos hay evidencia más fuerte de la existencia de nuestro Dios y también hay un castigo para los que cobardemente le dan la espalda al Dios que hizo los cielos y la tierra no les va a ir bien a las personas que abandonan al Señor no les va a ir bien nunca sépalo bien y tú no puedes anular la existencia de Dios quizás eres como el hijo o como el hombre rico aquel que dijo cuando sus campos habían producido mucho voy a construir nuevos graneros más grandes espacios más grandes y voy a guardar la producción la cosecha en esos espacios y cuando ya lo había hecho dijo estas palabras alma muchos bienes tienes para muchos días gózate diviértete ah pero luego se escuchó una voz que dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado de quien será por eso enfatizo esto de que la incredulidad el escepticismo la filosofía el ateísmo no puede anular la existencia de nuestro Dios Israel le dio la espalda a Dios y después de ser una nación enriquecida el enemigo lo saqueó hasta dejarlos empobrecido en la mendicidad y ellos anduvieron hasta vendiendo cosas horribles para poder conseguir su alimento cuando abandonaron al que provee todas las cosas aleluya porque de Dios viene toda bendición la Biblia dice que Dios es el que enriquece y no añade tristeza Dios es la fuente de toda bendición pero le da la espalda a Dios y como quiere ser bendecido te alejas de Dios y como quiere ser bendecido no puede ser bendecido dándole la espalda al dueño de la tierra al dueño del oro y de la plata al dueño de la salvación al dueño de la vida eterna no te quejes ni culpes a Dios tú eres el que le diste la espalda y tú eres el que estás viviendo la mendicidad la escasez pero hay una fuente de bendición que está disponible siempre y cuando la persona quiera ser bendecida póngase de pie en esta noche mi alma estaba llena de ayes y tristeza llena estaba de miserias y dolor con ternura Cristo me extendió la mano y me guió por el sendero del amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad sólo él pudo revivirme del pecado por su amor y su y su bondad alguien alguien quiere la ayuda de Dios en esta noche alguien quiere reconciliarse con el Señor alguien quiere restaurar su vida espiritual alguien siente que necesita acercarse a Dios en esta noche yo te invito a que dejes tu silla vamos a orar por ti en esta noche ven al altar y vamos a ayudarte vamos a que el Señor en esta noche que siempre extiende su mano de poder te ayude pero habla con Dios ven y habla con el Señor en esta noche habrá alguna persona en esta noche gloria al Señor mi alma estaba llena de hayes y tristeza llena estaba de miserias y dolor con ternura Cristo me extendió la mano y me seguió por el sendero del amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo el pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad hay 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 alguien más hay una mujer más algún varón más estás a tiempo Dios te perdona te levanta Dios levanta tu vida espiritual Dios levanta tu ministerio Dios te renueva en esta noche caíste levántate te desanimaste deja que Dios te ayude en esta noche te apartaste del Señor como el hijo pródigo ven al Señor y pídele perdón y el Señor te perdone en esta noche hable con Dios hable con Dios en esta noche vamos a hablar con Dios si no hay nadie más alguien ya estamos terminando la invitación mi alma estaba llena de aires y tristeza llena estaba de miserias y dolor con ternura Cristo me extendió la mano y me guió por el sendero del amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo el pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad hable con Dios atrévete a hablar con Dios hoy Dios está ya tratando con ustedes Dios ya está tratando con yo veo personas que ya están hablando con Dios veo que hay personas que ya están hablando con Dios están tratando con Dios hable con él si hay que pedirle perdón pídale perdón si hay que renovar ese compromiso con Dios hágalo si usted tiene problemas en su matrimonio por esa causa usted se desanimó o se alejó de Dios hable con Dios en esta noche hable con Dios voy a pedir que la iglesia levante su mano derecha hacia acá y vamos a orar por ellos hermanos la iglesia del Señor levante su mano derecha hacia acá y vamos a orar por ellos los hermanos pastores que están aquí si nos ayudan a ministrar a poner sus manos hay gente que está hablando con Dios en esta noche que están hablando con Dios y eso es maravilloso glorioso salvador tú estás aquí rogamos que perdones a estas vidas Señor rogamos que perdones a estas vidas glorioso Señor perdona 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 Señor hay gente que está hablando contigo ya en esta noche Señor hay gente que está hablando contigo Señor perdona maravilloso Dios tú seas quien limpia con tu sangre preciosa tú te entronices Señor en sus corazones en sus vidas entronizate en sus corazones tú rompes toda tatura de pecado y de maldad tú has derribado los obstáculos y has quitado los estornos y has sensibilizado los corazones gloriosos Señor tú lo has hecho mi Dios Señor tú cancelas toda opresión del diablo la influencia del demonio la cancelas toda tatura la rompes toda maldición la destruyes porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra de Satanás Dios conmigo este corazón se ha poseído por ti este corazón se ha poseído por ti tú lo redimiste en la cruz del Calvario Señor y tiene oportunidad de ser perdonado y libertado yo lo creo yo lo creo maravilloso Señor yo lo creo maravilloso Señor yo me rindo a Él Espíritu de gracia y de poder Espíritu de gracia y de poder Espíritu de gracia y de poder Espíritu de gracia Amavanzo alabavanzo y tú no has roto toda maldición has roto toda atadura de pecado y de maldad maravilloso Señor toda influencia maligna ha destruido donde está tu Espíritu Santo en libertad bautízala con tu Espíritu Santo Señor llénala con tu Espíritu Santo glorioso Dios llénala con tu Espíritu Santo glorioso Señor Dios que toda gloria yo me rindo a Él y amaban sus ojos bajamacas poder en el nombre glorioso de Jesús tú quiebras Señor toda insensibilidad yo me rindo a Él tú la quiebras Señor tú la quiebras en el nombre de Jesús tú la quiebras hoy Señor yo me rindo a Él lo derrotas porque lo has derrotado Señor yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero ser temer me rindo a Él yo me rindo a Él yo yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero ser aleluya aleluya yo yo me rindo a Él yo 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 me rindo a Él yo 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 me rindo a Él yo 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe toda la cadura de pecado y de maldad. En el nombre de Jesús, es derrotar a toda la fuerza del diablo. En el nombre de Jesús, queda implantada la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es avergonzado el enemigo. En el nombre de Jesús, su obra es destruida. En el nombre de Jesús. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llaman, el aleluya. Y si me llaman, el aleluya. Y si me llaman, el aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El aleluya. Puede pasar a sus lugares. Y a su nombre. Y a su nombre sea la gloria. Dios les bendiga a todos. Entregamos este lugar. Con quien continúa. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bien, hermanos. Hemos sido ministrados a través de las alabanzas. A través de la palabra del Señor. Y no nos vamos vacíos. Hemos recibido, hemos sido alimentados. Y a Dios sea toda la gloria y toda la honra siempre. Bien, allí las hermanas prepararon unas bendimias para apoyar a los ministerios que nos están bendiciendo. Esperamos que usted colabore bendiciendo de esa manera la obra de Cristo. Bien, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a pedirle a Dios que sea con cada uno de nosotros. Y esperamos que mañana estemos aquí presentes para glorificar y honrar el nombre del que vive. Del Dios vivo. Del Dios de los vivos. Le invito entonces, se ponga de pie. Vamos a agradecerle a Dios por todo lo que se ha hecho. Por todo lo que se ha realizado. Y esperamos que el día de mañana seamos más en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. No cabe duda Dios. Que tú estás presente en nuestros eventos, en nuestras vidas, en nuestro corazón principalmente. Gracias por las vidas que han sido alcanzadas. Gracias por cada ministerio, por cada hermano, por cada hermano, por cada familia que se ha esforzado en esta noche. Para estar aquí glorificando tu nombre. Exalzando tu nombre. Yo creo que todo redundará en bendición porque tú eres un Dios bueno que cumple cada palabra, cada promesa. Gracias por ese gran beneficio, por esa gran bendición. Nos despedimos de este lugar, nunca de tu presencia. Te rogamos que seas con todos y cada uno de nosotros. Que ángeles acampen a nuestro alrededor. Los que vamos a tomar carretera, Señor, guarda esos vehículos, esos motores, esas llantas, esas bandas, Padre. Que conduzcamos con prudencia para que tus ángeles estén pendientes de nuestras vidas. A mis hermanos de la comunidad, guárdalos, líbralos de toda picadura mortal, de todo demonio, de todo espíritu inmundo. Sean protegidos por ti, Señor. Señor, gracias porque yo creo que esa palabra se cumple. De que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Gracias por esa promesa, por esa palabra, Señor. Te damos la gloria por todo ello. Gracias, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Nuestro texto de Victoria, Salmo 60, 12, dice En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, 12. Dios me los bendiga y los guarde. Y mañana, si el Señor no ha venido. Gloria a Dios. Muy bien, hermano Luis. Hemos transmitido gracias a Dios a través de Clamor Internacional Online. Ha culminado este servicio de campaña el día de hoy y damos gracias a Dios. Estamos, hermanos, en la iglesia Maranata, acá en Medellín y Piguo, hermanos. Acá estamos ahorita dando gracias a Dios, alabando y glorificando también en nombre del Señor. Y, pues, bueno, ¿cómo viste, hermano Luis? Amén. Ha sido de gran bendición el mensaje desde el inicio hasta el final. Ha sido de gran bendición y creemos que Dios va haciendo la obra en todo lugar, en cualquier momento. Y también creemos que ha sido de bendición para los que nos vieron a través de este en vivo. Queremos invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, que por ahí se va a estar subiendo para próximas transmisiones. Y en Facebook, que está ahorita completamente en vivo. Y la invitación es para mañana, que se conecten a la misma hora, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, vamos a estar transmitiendo en vivo con el segundo día de campaña aquí en Medellín y Piguo, a tercera sección. La Iglesia Maranata, damos gracias a Dios también por la vida del Pastor Armando Magaña, también, que es el Pastor de esta congregación. Yo quiero invitar al siervo del Señor que trajo la palabra también el día de hoy, aquí en esta noche. Y damos gracias a Dios por la vida, el mensaje, Pastor. Muy bendecidos a través del mensaje. Estábamos monitoreando el mensaje. Pastor, ¿su nombre, por favor? Rafael Pérez Hernández. Amén. ¿Tiene congregación, Pastor, en dónde pastorea? Hemos estado realizando trabajo pastoral, trabajo misionero, evangelístico. También damos clase en el seminario. Gloria a Dios. Tenemos maestros de la palabra aquí, gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de nuestro hermano. Y, Pastor, estamos transmitiendo ahorita a través del canal Clamor Internacional Online. Llegamos a algunos países de Centroamérica, hasta allá llegó su sermón. Gracias a Dios. Y estamos haciendo uso de las redes sociales, uso a través del internet. Llega todo este mensaje, esta palabra, estas alabanzas, estas actividades que son transmitidas por ahí. Y, Pastor, la verdad que el día de mañana esperamos, ¿verdad?, más afluencia, más hermanos. Y vamos a seguir siendo bendecidos a través de la palabra. Esto terminará en una gran fiesta, ¿verdad? Empezamos hoy, a pesar de que es el primer día. Y está muy lluvioso el día, está en mal tiempo. Sí, la verdad, y empezamos bien. Gracias a Dios. Hubo mucha bendición. Y esto va a ir creciendo en estos días que vamos a estar aquí. Amén. Ya de aquí para sábado o domingo vamos a estar, que no entramos en este lugar. Pastor Dios le bendiga, un gusto conocerle y le saludamos en nombre del Señor a través de Clamor Internacional Online. Dios le bendiga. Saludos a todos. Saludos a todos. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues continuamos. Nosotros nos despedimos. Les invitamos el día de mañana a que se sigan conectando en punto de las 7 de la noche. Vamos a seguir teniendo alabanzas y también palabra de parte de Dios a través del siervo del Señor. Dios les bendiga. Nos despedimos. Nos vemos mañana a las 7 en punto si Dios quiere. El amor internacional online. El canal que transmite para alimentar el alma.